hola soy chepe carlos de a l s le venía un tutorial en el cual más señales a ti cómo hacer pcb o placas electrónicas desde el principio hasta el fin el programa que vamos a ver uno que a mí me encanta que es muy fácil compartir y es que recomiendo para empezando electrónica en robótica vamos a ver frixing frixing no un programa tan popular como los otros como kika como eagle pero es muy general fácil de utilizar y es genial para proyectos pequeños y necesarios vamos a ver cómo hacer el diagrama a ver cómo hacerlo en pcb y cómo hacerlo para poder trabajar en un esquemático ya decente y importado acompáñenme con este pequeño proyecto que vamos a enseñar a ustedes cómo utilizarlo como que puedan ponernos de cosas geniales subidas por acá por denle me gusta suscríbase que tenemos vídeos de electrónica robótica que ustedes pueden servir para hacer más proyectos interesantes y cosas divertidas démosle frixing básicamente un software nos permite a nosotros diseñar y hacer proyectos de electrónica que nos permite modo simularlo para poder compartirlo tal vez viste un diagrama como este en el cual un compañero muestra cómo hacer el componente electrónico ya listo y armado lo bueno aquí que también podemos exportar este en una imagen o una lista otra cosa que lo vemos momento también podemos sacar diagrama técnico que para un lugar de llamas de ingeniería verdad y también el mismo programa el mismo interfaz nos deja también sacar pcb para mandar a fabricarlo desde la china eeuu o alguna fábrica o nosotros internamente con nuestras casas y si también deseamos podemos saber también el código acá aunque también no sea lo mejor pero este programa de hacer todo paso a paso y si van a la página de frixing el sitio web te da un montón de cosas interesantes que podemos trabajar frixing nos deja poder que mismo pueden fabricar las placas y nos deja poder desarrollar y compartir nuestros proyectos que también hemos creado incluso vamos a restar acá un momento para poder bajar algunos diagramas o piezas que no estén tal vez incorporar en frixing por defecto para descargar frixing a tristemente ahorita ellos han quitado el botón de descarga de la página web se van a la página web le solicita por favor que haga una una contribución y sería bueno contribuir pero por el momento no es no tengo el poder monetario y te lo se no tenga para cargarlo siempre está disponible en la página de gif home no sé por qué ahí está siempre en la página y vos lo pone en la descripción siempre en la página noche de promoción y tengo cualquier tutorial y se van aquí al lado dice release o lanzamientos dan clic acá y ven todo el lanzamiento de los programas independientemente cual estén puede ser atón arduino y todos los demás aquí podemos ir bajando un poco a poco y buscar que necesitamos y usted gusta el lino 2020 como yo pues barra está acá pues barra más acá aquí está la versión que salió el 11 de febrero y podemos ver aquí que aquí está la de windows pero ustedes utilizan windows también a manjar o está la fedora y otras distribuciones y también si ustedes desean pues bajar el código fuente ejecutarlo después de cargarlo y tenerlo en su computadora deben ejecutarlo el instalador es fácil para windows aparentemente en linux necesitarán un pequeño detalle que si ustedes usan alguna distribución basada en debien por hacer gente comando lo único que necesitan hacer es cargar un paquete que llama live 5 serial bus también lo pone en descripción el nombre paquete y con lo normal el manual paquete sudo pt install y el nombre esa librería esa librería es la de qt para manejar comunicación serial si no tienen programas de qt también tendrán que instalar esas librerías extra qt cuando lo quieran ejecutar van a darse cuenta cuáles son los problemas que tienen aquí lo tengo descargado voy a doble clic en el binario de frixi lo voy a ejecutar en mi caso en mi linux min puede ejecutarlo si no pueden hacer esto le pueden dar punto pleca frixi también lo pueden lanzar y está en windows sólo en doble clic ejecutable nada más aquí me carga todo si hubiera un error aquí mismo en la terminal yo puedo ver los errores que tengo me viene cargar las librerías o paquete que trae por defecto y aquí nos muestra el splash o el menedor de carga vamos un poquito veamos que hay acá para poder entender donde trabajamos tenemos arriba los componentes las partes de nuestro sistema que podemos ir a breadboard para ver cómo el modelo desde la breadboard esquema para ver modelos del esquema y también pcb para ver el pcb o la placa de desarrollo recomiendo que siempre ver ejemplos de los proyectos pues tenemos para nosotros entenderlo y el ejemplo que estamos viendo hace un ratito el de las leds era básicamente eso un ejemplo que tenía también ellos lo voy a cargar en este momento y aquí ven el ejemplo que tiene un arduino uno y unos leds conectados y él tiene diferentes diagramas ya he hecho verdad para poder tenerlo nosotros también podemos hacer un sistema nuevo y les voy a mostrar ahorita cómo sea algo fácil para que puedan ver cómo se usa voy a empezar en el lado de la pcb porque lo más fácil nosotros empezar ya hablamos aquí en el circuito tal vez queremos nosotros manda a fabricar los otros queremos documentarlo para su tarea nuestro proyecto nosotros quieren compartir a alguien internet era fácil para un imagen y así de este proyecto tengo estos pines pero no entiendo qué hacer no puede hacerlo de esta manera voy a buscar un arduino pero no vienen por defecto ya instalados o agregados a la lista está en mi arduino recomendación cuando estén trabajando porque a veces podemos sin querer mover nuestras piezas podemos dejarlas engrapadas bloqueadas aquí abajito aparece quise bloquear y ahora por más que intenté yo esta pieza no la puedo mover igual podría ser lo mismo con la breadboard aunque la breadboard sería bueno aprovechar y ver esta parte acá cada vez que nosotros vamos una pieza se cambian los parámetros e información de esa pieza nos da las coordenadas que indican dónde se encuentra y con qué tamaño está y con qué grado no podemos rotarlo el nombre de la pieza y el componente de la pieza esto va a servir cuando exportemos esto nos puede ayudar a sacar la lista de compras es algo genial hacemos el proyecto tenemos ya listo todo como nosotros exportar qué pieza necesitamos para poder fabricar este proyecto ser realidad digamos un led con tanto valor resistente con dato valor porque es bueno especificar aquí atrás de mí que son cada cosa tenemos un arduino 1 un led de 10k etcétera etcétera la breadboard contiene con una información extra que nos da qué tipo de brevores porque algunos componentes tienen múltiples opciones poder acá que es una mitad del breadboard está una moda también que una miniatura de breadboard una tiny ya que también ven por ahí y así poder simular o sea en el de rama la que trabaja como un proyecto pequeño voy a usar el hub y también voy a mover la posición que se encuentra voy a cambiar estos momentos ahorita he bloqueado tanto la breadboard como mi arduino voy a agregar uno cuando con puestos extra de menos segundo para un componente que no esté aún como ven sólo lo hago clic y lo arrastro yo por múltiples instancias de cada componente y lo pongo ahorita en mi breadboard como ven cuando pongo mi breadboard algunos líneas se ponen de color verde eso indica que todos están conectados entre sí tenemos esta resistencia toda esta línea está conectada vamos a hablar también en un vídeo más adelante un poquito de estos de resistencia y pines y cables pero por momento suponemos que ya saben un poquito de esto voy a armar ahorita un hola mundo que sería un led nada más con una resistencia primero que voy a hacer es agarrar pines aquí cuando pongo mi mouse o encima cambia un poquito de color para indicar que podemos sacar y también el mouse me dice que podemos sacar una línea puedo venir a jalar y conectar donde yo desee y soltarla si yo vengo y ahora otra vez la punta por moverla a otra posición y también aquí cuando pongo el mouse me dice que en qué pines viene conectado y se ven encendidos cuáles están conectados en ese momento para ver si están haciendo como este el este clic también lo polina como esta resistencia voy a mandar hoyo a la resistencia de resistencia igual mandarlo para acá y después voy a mandarlo al pin 3 para hacer a mi sistema ahorita perfectamente así como está está bien solo que está un poquito feo o sea no sé también el diagrama podemos mejorar y aumentar un poquito como cortes como esto acá si usted quiere porque se puede mostrar cualquier punto o no haciendo clic en cualquier parte del cable y aumentando una línea esto contra un montón de colochero es muy útil saber cómo poder ir poniendo un cable y pedazos pequeños dobleces y si queremos quitar un doblez como gino al doblez y darle clic secundario quitar punto doblez y ahí quito el doble ya ponen también acá y quitar punto doblez si yo quiero tener un doblez y queda recto porque yo que quede aquí demostración me gustaría porque sea bonito poderle control y poner que se quede recto uno de los lados aquí lo puedo dar con control y voy a hacer lo mismo con este o el control acá y voy a poner o doblez o se clica afuera control ahí está ya se ve un poquito más decente verdad lo que podría yo dar un poquito más recto acá pero por ahí también una cosa algo que es normal usamos negro cuando son negativos pero no conocemos clic en un cable pues aquí atrás no estoy yo de nuevo estoy cubriendo como siempre poco ver qué color de cables luego al negro ya este cable es negro para el pin 13 voy a hacer que todos los cables sean estos sean de color azul y azul de motor del océano café también café también este cabello de el mismo color ok ahí está y ya tengo mi ultra complicado diagrama verdad yo puedo ahorita este diagrama que tengo después que termine ahora meto mis motores meto mis sensores meto todo lo que necesito puedo yo salvar este proyecto y me lo va a salvar con un formato fc z que ni idea que es de fritzing yo estoy ya salvado ni cuando yo desee abrirlo y trabajarlo también puedo exportarlo en esta vista como una imagen con un png un sfg o un pdf voy a exportar como un png para poder verlo ahorita nosotros aquí ven ya la imagen ya exportada y al fin y al momento me ponen un poquito que es de fritzing para ver que fue hecho con este programa y también podemos archivo exportar y podemos exportar las piezas que necesitamos podemos sacar un pdf vamos a sacar una lista que nos saque también aquí voy a sacar una lista de componentes la voy a sacar la voy a salvar la misma página poner acá para este proyecto necesitamos un arduino uno una resistencia y un led lo único malo que no puse que valores necesitan y tabla 220 retó un poquito bajo sea clic en el componente atrás de mí tengo más configuración de cómo tengo una resistencia por poner el valor que pueden 3 230 por poner cuánto tamaño es y cuántas manos tiene cuánta capacidad tiene y más información también no puede poner este componen nombre resistencia de led va a saber a esa la resistencia que necesitamos para leer necesitamos una resistencia pequeña y ahora aquí aparece ya la resistencia y aquí es el valor y para la información que hemos puesto ahora hemos ido aumentando ahí y le hemos puesto el mensaje que dice que una resistencia para leer en concordar cada componente y esta página para nuestros compañeros o cuando estamos trabajando tenemos ahorita de la parte del esquema momento visto cómo se hace tal vez lo que quieren hacer es hacer como curva pero decidan archivo preferencia puede activar que se pueden hacer curvas por efecto no se puede a mí realmente no me gusta porque tenemos un color chero pero si usted quiere hacer que se vea así podemos en el clic y hacer esto como si fueran curvas todas las líneas pero algo sería bueno también informar es que todos los componentes o piezas podemos rotar las perlas en la parte de abajo aparece un botón que dice rotar para poder la vuelta también podemos hacer la espejo si es la que la pieza tiene sentido que sea espejo que nosotros mejor es decir de poner en espejo pues tiene capa a no de caro y no me acuerdo si lo puse bien acá ni lo volteé a ver cuando la importancia en este vídeo y ahora vamos a esquema en esquema nos agrega automáticamente las piezas que hemos trabajado en otro lado niega los trabajamos en diagrama y venimos después esquema las piezas de aquí también se van a actualizar y también las conexiones hoy de conexión están con puntitos indicando que aún no están realmente puestas de manera formal verdad o final voy a rotar acá rotar vamos a con control r también si deseamos lo que voy a hacer es poner hasta aquí y hasta acá y cuando quien hace una línea ya formal pueden dar clic arrastrarla y ponerla ahí voy a traer a esto que por acá lo traer como cual en control si quieren tener recta la línea no se mueva eso es mejor que aquí dice diagrama como también aquí dibujar cosas ahora ya componente y se va a reflejar también en la otra capa que era de la pcb de la prótora y también podemos venir y hacer el proyecto y afinar para poder hacer digamos un escudo un escudo es un componente que es común para poner encima de un arduino y también podemos hacer aquí las pistas y poner los grosores de nuestros componentes yo más que todo lo que uso frixing es para poder hacer las piezas o cómo se van a hacer las piezas electrónicas para los diagramas que son esas dos cosas que la que hemos utilizado para sacar pcb frixing tampoco es de los más complejos y lo que no te lo ves para proyectos pequeños si será súper útil para proyectos muy pero muy grandes es cuestionable que sea tan eficiente pero proyectos pequeñitos como éste está súper genial y como digo podemos exportar también este o la imagen también por acá la imagen exportar imagen png y nos va a poner que es un esquema proyecto png esquema lo salvo lo vengo a ver y aquí ya tengo el esquema ya listo para trabajar y perfectamente yo puedo también exportar ya el pcb para mandar a fabricar a la fábrica para saber que cuesta un poquito más porque en este vídeo no enfocar en esto pero si usted le gustaría que enseñe cómo exportar esto y mandar a fabricarlo y tener cómo se mostraría al final y cómo poner la imagen y luego pongan los comentarios voy a enseñar eso más adelante no todas las piezas como se dan cuenta aquí cuando uno busca vienen o están incluidas a la mayoría como smartphone viene incluida spin intel y otras compañías de controladores se traen algunas piezas ya por defecto como utilizar también es posible diseñar las propias piezas no voy a traer entrar en cómo se diseña pero bajaron tutorial en la parte de abajo por si ustedes quieren verlo y si ustedes quieren que yo enseñe cómo hacer una pelea propia también podemos hacer un vídeo de eso más en el futuro usan illustrator o un escape para poder generar la pieza que es una imagen básicamente de fondo dicen dónde va cada pad en las diferentes vistas que tenemos y cuál es su nombre cuál es su conexión es verdad lo bueno que montón de compañías como spartfone ya te dan sus partes ya hechas digamos que compañías pueden buscar y sólo descargarla que algo muy normal cuando descargan también podemos importarlas para poder utilizar nuestro proyecto y en nuestro folder en los folders depende cada distribución y cada sistema práctico que hay siempre aquí no te dice el dónde están guardadas depende cada uno si están en windows lo guardan en user documentos fixin partes en linux y en windows ahí están y también dice con qué formato están ustedes la pueden solamente descargar y utilizar digamos yo tengo descargada la de la sp 32 la voy a abrir en este momento yo ahorita bajé este proyecto de repositorio donde están torpe todas las partes de spartfone ahorita les cargue y cuando le di a abrir busque el de sp 32 que está dentro del fondo ley open y aquí me lo abre la parte de la sp no yo puedo agregar otro componente que la otra comunidad ha diseñado igual usted puede crear sus propios componentes y tenemos también sus partes yo cuando salve me a preguntar si yo quiero salvar esta pieza para mis proyectos después en el futuro y será una idea depende de lo que esté trabajando como en frixi es súper genial fácil utilizar para hacer proyectos y le recomiendo yo que lo tomen como una herramienta para hacer proyectos simples fáciles y rápidos para trabajar a mano de ustedes le voy a mandar este tutorial porque es muy importante puede hacer diagrama y yo pueden tener mejor que quieren hacer y no puede apoyarlos recuerden si desean apóyennos dándole me gusta gracias a nuestros pey triunfo el apoyo me mando gracias a ellos por mantener este proyecto andando soy chepe carlos de a él se lo ve esta cámara se me atendó vuelvo en dos locas nos vemos en el próximo vídeo adiós ese y la mano sale por acá